1987 fue un año prolífico en cuanto a actividad trasplantadora en los hospitales valencianos. El Clínico de Valencia acaba de celebrar el 30 aniversario de su primer trasplante de médula ósea, mientras que el Hospital La Fe ha conmemorado los 30 años desde que se realizara en el centro el primer trasplante de corazón. Los días antes estábamos muy preocupadas y muy nerviosas porque era todo nuevo para nosotros, aunque habíamos hecho cirugía experimental y el doctor Cafarena nos animaba mucho y decía que no pasaba nada, pero claro, para nosotros era mucha responsabilidad. La verdad es que luego en el acto, como si fuera una operación más normal y como luego salió tan bien, pues estábamos encantadas. Pero todo trasplante empieza en el área de coordinación. Durante muchos años fuimos enfermeras solos, luego sí que se vio la necesidad de incorporar médicos al equipo de coordinación y hoy evidentemente el médico tiene su perfil, sus funciones, su responsabilidad, pero en nuestro hospital no hay una diferencia. Hacemos absolutamente todo lo que puede hacer un coordinador. Enfermeras y médicos de coordinación de trasplantes se encargan de apoyar e informar a las familias en el momento de la pérdida, localizar a los receptores del órgano y organizar la logística del trasplante. En la FESA hacían solamente entonces trasplantes renales, se empezó el cardíaco y como se creó la Organización Nacional de Trasplantes, que realmente ese fue el impulso para toda España de los trasplantes, porque su labor principal fue formar coordinadores en todos los centros, fundamentalmente para el trato con las familias de los donantes, el saber estar a su lado, el conseguir las donaciones, que eso fue un paso importantísimo y a partir de ahí empezamos aquí en la FESA a tener donaciones múltiples, a empezar a hacerse todo el resto de trasplantes. En el Hospital La FESA la celebración ha contado con la presencia del equipo que participó en el primer trasplante de corazón de la Comunidad Valenciana, un hito que ha dado lugar a muchas otras historias. Estuve ingresada desde septiembre en el hospital, en la FESA, hasta noviembre, que fue el día 6, fue la operación. Y durante 25 años, fenomenal. Luego hace dos años me pusieron un estén, un muelle, y vida completamente normal. Si estamos aquí es para mostrar agradecimiento, porque somos la parte visible de toda la labor que hace este sistema público de salud que tenemos tan maravilloso. En estos 30 años, un total de 835 pacientes han sido trasplantados de corazón en el Hospital La FESA. Han tenido una segunda oportunidad, un regalo de vida, y la verdad que ha sido gracias a la solidaridad de los valencianos y valencianas, que siempre, año tras año, están en unos niveles de donación muy altos. Es también gracias a la profesionalidad acumulada, a la experiencia de tantos años de los profesionales sanitarios. Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes, la donación de órganos en la Comunidad Valenciana alcanzó los 38,6 donantes por millón de población en 2016. En la UNIT nos hemos planteado el objetivo de 50 donantes por millón de población en todas las comunidades autónomas para el año 2022. Ya son 218 donantes este año en la Comunidad Valenciana que nos permiten muy probablemente superar este año más de 300 trasplantes renales, más de 70 trasplantes pulmonares, más de 30 trasplantes cardíacos, más de, casi llegaremos casi seguro a más de 130 trasplantes hepáticos. Un trabajo que es posible gracias a la solidaridad de los ciudadanos que donan.